Voy a ser franco con toda tu familia Que no se metan en la vida de los dos Porque tú y yo nos amamos con el alma Y muy ligados a un solo corazón Si no soy digno de entrar hasta tu casa Pues otro hombre tampoco es más que yo Pero no importa que me tengan por menos Que me aborrezcan, yo vivo es para ti Me duele que toquen con tus sentimientos Porque el amor no se amedrante así Que me aborrezcan, yo no dependo de ellos Y mucho menos para echarme a morir Que se suplen con tantas barreras Lamentos y quejas donde hay tanto amor A tu casa le pusieron regla Pero no enredaron a tu corazón Sé que te exigen que tienes que olvidarme Y te maltratan si te voy a visitar Así es que ya van a tener que escucharme Este rigor se tiene que acabar Solo te digo que de hoy en adelante Será conmigo que tienes que arreglar Que se suplen con tantas barreras Que se suplen con tantas barreras Lamentos y quejas donde hay tanto amor A tu casa le pusieron reja Pero no enredaron a tu corazón ... ... ... ... Gracias por ver el video